Esto cual es la crítica, sigo fresco, macho, pelirica Yo no me identifico con tu criterio comercial Lo mío es original, evolución musical Quiero pasar un mensaje, también dejar un recado Algo que dure los años y que siga actuando hasta que sepa más Entre 100 y 100, todo es efímero, nada es el tema Nadie puede valer más que el otro, solo tu saco, para el porcierto Se coge lo bueno y lo viejo para hacerlo nuevo Sin buenas mutaciones, nada despega del suelo Y sigo aquí paradito bien activo Lo que me tenga que dar es ahora que estoy Mío, mío, mío 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 ¡Gracias! ¡Gracias!